Cura 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 Cuenco 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 Reloj 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 Pecho 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 Limpiar 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 Hembra 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 Canta 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 Fresco 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 caliente caliente oreja 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 cura cura cuenco cuenco reloj reloj pecho pecho limpiar limpiar hembra hembra canta canta fresco fresco caliente caliente oreja oreja cara 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 hace 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 hornear 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 perder 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 encontrar 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 cocinar 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 falda 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 pedir prestado pedir prestado pedir prestado pedir prestado hombro 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 cara cara hacer hacer hornear hornear pimienta pimienta perder perder encontrar 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 cocinar 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 pedir prestado pedir prestado hombro hombro patata 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 empujar 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 amigo ahora 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 pareja 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 rápido 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 joven 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 dibujar pollo pollo patata patata empujar empujar detrás 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 amigo 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 ahora 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 pareja 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 rápido 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 joven joven dibujar 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 pollo pollo seco 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 estómago 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 VOTAR TRISTE TRISTE ARROZ ARROZ CAMBIO 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 ÁGUILA 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 ESPERANZA 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 Púrpura 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 Dedos del pie Dedos del pie Dedos del pie Dedos del pie Seco Seco Estómago Estómago Botar Botar Triste Arroz Arroz Cambio Cambio Águila Águila Esperanza Esperanza Púrpura 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 jefe cometa 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 costoso 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 por 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 gracias solo barbero 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 enfermera 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 agrio 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 escritorio 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 Cometa, costoso, costoso, por, por, gracias, 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 solo, barbero, barbero, enfermera, enfermera, agrio, agrio, escritorio, escritorio, mantener, 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 golpear, 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 beber, 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 cepillo, 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 CEPILLO COMPLETO 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 ORAR 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 ESPECTÁCULO 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 COMPROBAR 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 LLEVAR 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 CAPTURA 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 MANTENER 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 GOLPEAR 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 BEBER CEPILLO 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 COMPLETO 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 ORAR 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 ESPECTÁCULO ESPECTÁCULO Comprobar. Comprobar. Llevar. Llevar. Captura. Captura. Grueso. 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 Largo. 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 Terminar. 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 Claro. 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 Humano. 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 Dar. 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 Necesitar. 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 Héroe. 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 Fútbol. 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 Querido. 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 Grueso. Grueso. Largo. Largo. Terminar. Terminar. Claro. Claro. Humano. Humano. Dar. Dar. Necesitar. Necesitar. Héroe. Héroe. Fútbol. 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 Querido. Querido. Guay. 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 Ladrar. 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 Ventoso. 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 Lento. 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 a través de saber saber manzana salón de clases negro valle valle guay ladrar ventoso ventoso lento lento a través de a través de saber saber manzana manzana salón de clases salón de clases negro negro valle valle pequeña 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 afuera afuera chaqueta 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 Cocina 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 Risa 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 Gato 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 Huevo 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 Botas 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 Brazo 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 Oso 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 Pequeña Pequeña Afuera Afuera Chaqueta 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 Cocina 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 Risa 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 Gato 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 Huevo Huevo Botas Botas Brazo Brazo Oso Oso Bueno 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 Enfermos 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 Sostener 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 Ir 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 Volar 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 Antes de Antes de Antes de Antes de Antes de Fácil 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 Piel. Visitar. 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 Puntuación. 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 Bueno. Bueno. Enfermos. Enfermos. Sostener. Sostener. Ir. Ir. Volar. Volar. Antes de. Antes de. Fácil. Fácil. Piel. Piel. Visitar. Visitar. Puntuación. Puntuación. Encontra. 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 Plato. 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 Flor. 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 Lápiz. 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 Mira. 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 Pobre. 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 Victoria Efectivo 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 Picar 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 Diente 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 Encontra Encontra Plato Plato Flor Flor Lápiz Lápiz Mira Mira Pobre Pobre Victoria Victoria Efectivo Efectivo Picar 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 Diente Diente Valiente 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 Aeronave 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 Punto 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 Querer 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 Fondo 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 Después 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 Alabanza 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 Tortuga 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 Bajo 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 Llenar 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 Valiente Valiente Aeronave 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 Punto Punto Querer 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 Fondo 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 Después 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 Alabanza 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 Tortuga 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 Bajo 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 Llenar 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 Carne Carne De Vaca Cuello 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 Pierna 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 Alrededor 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 Morir 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 Puente Tomar 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 Hablar 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 Loco 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 Llegar 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 Carne Carne Vaca Carne de Vaca Cuello 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 Pierna Pierna Alrededor 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 Morir Morir Puente Puente Tomar 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 LLEGAR OTRA VEZ OTRA VEZ PANTALONES 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 MEMORIA 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 BLOQUEAR 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 Entender Fumar Fumar Danza 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 Amargo 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 Almuerzo 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 Pantalones Memoria Memoria Bloquear Bloquear Jugar Jugar Entender Entender Fumar Fumar Danza Danza Amargo 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 Almuerzo Amargo Vaca 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 Vaca. Prisión. 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 Lección. 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 Pegamento. 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 Tener. 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 Nadar. 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 Codo. 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 Zorro. 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 Sonreír. Zorro. Sonreír. Sonreír. Vaca Prisión Lección Pegamento Pegamento Tener Tener Nadar Nadar Codo Codo Zorro 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 Débiles Débiles Sonreír Sonreír Fortuna 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 Boca 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 Nariz 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 Ropa 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 Cazar 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 Estudiante 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 llorar 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 sándwich 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 hambriento 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 naturale tratar fortuna fortuna Boca Nariz Nariz Ropa Cazar Cazar Estudiante Estudiante Llorar Llorar Sándwich Sándwich Hambriento Hambriento Tratar Tratar Solo 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 Ausente 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 Lo siento ¡Lo siento! ¡Lo siento! ¡Lo siento! Caballo 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 Enojado 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 Gris 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 Juntos 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 Paso 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 Comer 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 Tiza 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 Ausente. Ausente. Lo siento. Lo siento. Caballo. Caballo. Enojado. Enojado. Gris. Gris. Juntos. Juntos. Paso. Paso. Comer. Comer. Tiza. Tiza. Corres. 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 Pedir. 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 Salvaje. 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 Sobrina. 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 Saltar. 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 Espere. 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 Béisbol 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 Perro 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 Sombrero 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 Fuerte 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 Correr Correr Pedir Pedir Salvaje 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 Sobrina Sobrina Saltar 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 Espere Espere Béisbol 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 Perro 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 Sombrero 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 Mediat延 Puente tunes Super Fuerte 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 Redondo 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 Cuaderno. 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 Correcto. 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 Pulgar. 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 Viaje. 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 Cerdo. 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 Dulce 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 conducir 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 hueso 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 león 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 redondo redondo cuaderno cuaderno correcto 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 pulgar pulgar viaje viaje cerdo 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 dulce 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 conducir 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 hueso 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 león 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 secreto 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 conejo 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 hervir 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 mensaje 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 trabajo 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 novela 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 hacia atrás hacia atrás hacia atrás hacia atrás sueño 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 corto 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 torre 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 secreto secreto conejo conejo hervir hervir mensaje mensaje trabajo trabajo novela 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 hacia atrás hacia atrás sueño sueño corto 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 torre regla pato 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 familia 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 casar 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 temprano 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 alto 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 en 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 cuerpo 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 paga 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 pez 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 regla regla pato pato familia familia casar 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 temprano temprano alto 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 en 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 cuerpo 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 paga 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 pez pez bosque 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 vended vegetal 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 Viva. Preocupación. 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 Examen. 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 Tijeras. 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 Anillo. 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 Odio. 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 Obtener. 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 Bosque. Bosque. Vender. Vender. Vegetal. Vegetal. Viva. Viva. Unos. Preocupación. Preocupación. Subtitulado. Examen Tijeras Tijeras Anillo Anillo Odio Odio Obtener Obtener Responder 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 Libro 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 Ambos 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 Descanso 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 Bombero 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 Soplo Me gusta Me gusta Me gusta Ayuda 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 Ratón 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 Amor 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 Responder Responder Libro Libro Ambos Ambos Descanso Descanso Bombero Bombero Soplo 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 Me gusta Me gusta Ayuda Ayuda Ratón 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 Amor 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 Abuelo 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 Guisante 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 Delgado 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 Agujero 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 Malo 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 Profesor 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 Pintar 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 Cerdo 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 Corbata 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 Seguir Seguir Abuelo Guisante Delgado Agujero Malo Profesor Pintar Pintar Cerdo Cerdo Corbata Corbata Seguir Seguir Bolso 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 Programar Padre 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 Genial 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 Giro 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 Aprender 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 Costa 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 Verde 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 Sangre 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 Utilizar 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 Bolso Bolso Programar Programar Padre Padre Genial Genial Giro Giro Aprender Aprender Costa Costa Verde Verde Sangre Sangre Utilizar 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 Gestar 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 Leer 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 Gritar 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 Muy 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 Difí Difícil 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 Clima Sediento 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 Excusa 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 Presente 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 Poner 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 Estar Estar Leer Leer Gritar Gritar Muy Muy Difícil Difícil Clima Sediento 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 Excusa 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 Poner 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 Nublado 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 tío 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 rana 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 enfermo 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 grande 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 disfrutar disfrutar orgullo 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 azul 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 detener 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 agua 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 nublado 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 Enfermo. Grande. Grande. Disfrutar. Disfrutar. Orgullo. Orgullo. Azul. Azul. Detener. Detener. Agua. Agua. Escenario. 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 Llamada. 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 Madre. 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 Abajo. 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 Pie. 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 Cuchillo. Cuchillo. Cuchillo Cuchillo Freír 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 Fábrica 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 Alegre 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 Voleibol 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 Escenario Escenario Llamada Llamada Madre Madre Abajo 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 Pie Pie Cuchillo Cuchillo Freír 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 Fábrica 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 Alegre 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 De Voleibol 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 Músculo 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 Enviar Serpiente 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 Cabra 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 Dormir 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 Feo 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 Enorme 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 Vestir 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 Enseñar 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 Leche. Músculo. Músculo. Enviar. Enviar. Serpiente. Serpiente. Cabra. Cabra. Dormir. Dormir. Feo. Feo. Enorme. Enorme. Vestir. Vestir. Enseñar. Enseñar. Leche. 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 Lavar. 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 marrón gimnasio dentista amarillo 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 ven 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 tía 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 frío frío elefante 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 lavar lavar marrón marrón gimnasio gimnasio dentista 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 amarillo 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 ven 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 tía 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 Frío Elefante Elefante Cena 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 Pasar 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 Decir 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 Dedo 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 Contar Contar Deporte 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 Jumpan 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 Bomba 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 Hijo 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 Cenedor 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 CENA PASAR PASAR DECIR DEDO DEDO CONTAR CONTAR DEPORTE DEPORTE JUMPAN BOMBA BOMBA HIJO HIJO TENEDOR TENEDOR OJO 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 SOBRINO 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 ATRÁS 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 GUARDIA 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 CAMBIAR 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 COMPRAR 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 PUERTA 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 COMMPATIA COMPRAR HOMEL URPLAR COMPRAR 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 Ojo Ojo Sobrino Sobrino Atrás Atrás Guardia Caminar Caminar Cambiar Cambiar Comprar Comprar Ver Ver Puerta Puerta Hormiga Hormiga Escucha 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 Estudiar 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 Jalar 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 Vivir 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 hija 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 mano 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 crecer 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 antiguo 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 mojado 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 sucio 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 escucha escucha estudiar 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 hablar 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 vivir 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 hija 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 mano mano y 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 caramelo 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 mentira 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 invitación 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 movimiento 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 barato 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 Piso. 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 Silla. 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 Mariposa. 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 Pensar. 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 Cortar. 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 Caramelo. Caramelo. Mentira. Mentira. Invitación. Invitación. Movimiento. Movimiento. Barato. Barato. Piso. Piso. Silla. Silla. Mariposa. Mariposa. Pensar. Pensar. Cortar. Cortar. Azúcar. 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 Jardín. Jardín. JARDÍN JARDÍN ESCRIBIR 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 OTOÑO ABUELA 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 CORREO 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 COMIDA 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 Alegría 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 Desayuno 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 Permanecer 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 Azúcar Azúcar Jardín Jardín Escribir Escribir Otoño 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 Abuela Abuela Correo Correo Comida 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 Alegría 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 Desayuno Desayuno Temo Permanecer Permanecer Temor 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 Matar Recoger Bicicleta Camisa Imagen 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 Bonita 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 Rodilla 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 Acuñar 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 Sentar 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 Temor Temor Matar 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 Recoger 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 Bicicleta Bicicleta Camisa Camisa Imagen Imagen Bone Pain Observe Acuñar Sentar Sentar